Me siento frente a un hoja en blanco Selecciono un mechón de pelo con mis dedos Comienzo a jugar con él Le hago dar muchas vueltas Lo hago un nudo y vuelve a su lugar No sé cómo dejar salir todo lo que tengo dentro Me pongo nerviosa Lo pienso mil veces Aunque ya sé cuál es el problema Pero me es difícil Decírtelo Ayer a las tres de la mañana me levanté sin aire Necesité mi inhalador Pero lo olvidé Me tensa no respirar Mis ojos se ponen rojos No guardé el inhalador cuando me lo pediste Fingí que te prestaba atención Pero no quería escucharte Intento respirar más hondo Para conseguir un poco más de aire De angustia Porque lo olvidé Y cuando me preguntan si lo tengo Me pongo a llorar Porque me recuerdan a vos mamá Porque cuando te dije que lo había olvidado Me dijiste muchas cosas menos lindas Termino de llorar A veces las lágrimas ayudan El asma es un pretexto No tengo tal alergia al cambio de clima Me da alergia a guardar todo lo que tengo dentro Porque soy así Porque no te voy a decir que me molestas lo que me decís Que me duele la manera en que me tratás Que me lastima abrazarte Y que no me devuelvas el abrazo Todo queda dentro mío No puedo decírtelo No quiero que te enojes Y sea culpa mía Y es ahí cuando vuelvo a quedarme sin aire Porque sos mi mamá Y sé que me querés Pero no quiero que construyas Algo que no soy Descubro que aquellas cosas que siempre me dijiste desde chica Afectaron mi forma de verme Y quererme Me es difícil mirarme al espejo Mirar mi reflejo No quería aceptarlo Hacía que no me dolía Recuerdo mi primer baile a los 12 años Donde me habías comprado Un jean rojo Y una remera azul Con grandes letras Me puse lo que me compraste Porque me parecía lindo que me regales algo Pero no sabía Que estaba construyéndome a partir de tu ideal Cuando estoy por entrar al auto Me retás por no taparme las ojeras Mis ojeras eran parte de mi cara No las consideraba malas No quería sacarlas Porque no me interesaba el maquillaje Me hiciste volver al baño Y me maquillaste con tus cosas Como si el maquillaje me fueran a ser más linda O que me quieran más Yo Me la creí Y de a poco Fui queriéndome cada vez menos Porque no me maquillaba Y no era linda Mientras que el resto de las chicas se producían Y las querían Porque entrábamos a un local A comprar ropa Y pedía ese talle más grande Recuerdo que a espaldas mías Le pedías a la chica modelos anchos Porque otro para mí no había Como si una remera me definiera Fingía no oírlo Y me iba con la única remera Que era para mí Qué tonto de mi parte Pensar que en ese local Algo había para mí Yo sé que me querías E intentabas que algo me quede bien Ahora las cosas no son muy diferentes No logro aceptar lo que soy Porque no soy lo que querías No acepto mis imperfecciones Porque toda mi vida Me las marcaste No dejo de mirarlas Y angustiarme Intentaste cambiarlas Pero lastimosamente soy así Y si no me quiero Es por todas las malas maneras Que tuviste decirme las cosas No te he hecho la culpa Pero ahora No puedo dejar de mirarme al espejo Y pensar Que con maquillaje Y un talle más chico Capaz podría ser mejor Que con maquillaje No te he hecho la culpa Y la verdad Pero ahora La verdad Ya Yo Lo